Aquí estamos, aquí estamos. Gobernador, un incidente, un incidente más, ¿no? Pues estamos haciendo un recorrido, estuvimos hace un momento en Hetsuco, que tiene una cantidad considerable de casas afectadas. Aquí en Tepecuacuilco también, la iglesia. Y las afectaciones que hemos ido conociendo y que hemos ido encontrando son las que tienen que ver con la cercanía del Estado de Morelos. O sea, entre más se acercan con el epicentro, es donde más daño hubo. Tenemos información de afectaciones en Atenango. Esto es Tepecuacuilco, Huitzuco, Atenango y Copalillo. Allá no hemos ido, vamos ahí, seguramente en breve. En Taxco, la información que tenemos es que la iglesia de Santa Prisca está cerrada porque tuvo daños. En Iguala, tenemos el reporte de la persona fallecida, que es una señorita de 19 años. ¿Qué ocurrió ahí? Que falleció. Ellos viven en una colonia cercana, algún lugar donde había piedras grandes. Cuando se da el sismo, salen al patio y se vino una piedra y lastimó a la muchacha y finalmente perdió la vida en el hospital. ¿Es la única lesionada fallecida? Hasta este momento es la única persona que tenemos reportada como fallecida. Y dos personas, sus papás, lastimados, están en el hospital del Seguro Social. Hasta ahorita formalmente lo que tenemos, no quisiera yo dar otro dato porque entiendo que no es por la misma causa del sismo. Pero lo que les quiero decir es que los daños están radicados fundamentalmente en las casas, que son casas antiguas la mayoría de ellas, son casas históricas. Por aquí pasó Morelos y por aquí estuvo Morelos. Son casas históricas que se han conservado con tejas, con adobe y que ante el sismo sucumbieron paredes y techos. También hubo derrumbes, hay piedras en las carreteras que se han estado limpiando. En el camino de Chilpancingo a Iguala, de Iguala a Taxco, de Taxco a Cuernavaca. En la autopista del Sol también hubo derrumbes. Afortunadamente en este momento creo que la circulación está normalizada. Porque parece que está cerrada a la altura de Paso Morelos. Hay una desviación hacia Iguala porque hay un derrumbe muy fuerte en el 156. Parece que todavía está. Tendríamos que verlo, pero aquí lo que les puedo yo decir es que la afectación en el estado de Guerrero está radicada aquí, en la colindancia con el estado de Morelos. No hay problemas en Chilpancingo, no hay problemas en Acapulco, no hay problemas en Cihuatanejo, no hay problemas en toda la Costa Chica donde recientemente tuvimos el paso del huracán Max. Entonces, radicado el problema en las poblaciones en la colindancia con Morelos. Cuit, Suco, Tepe, Coacuilco, Atenango y Copalillo en la información que tenemos y algunas afectaciones en Taxco en la iglesia. ¿Cómo cuántas casas, señor? Un aproximado, yo creo que sí son más de 100, ¿no? Sí, yo creo que en la suma de todo esto, pues van a ser yo creo que más de 100. Yo creo que calculo de acuerdo a la información que tengo de Atenango, de Copalillo, pues yo creo que van a rebasar las 200 casas afectadas. Gracias.